Tenemos gente que está a 4 o 5 grados menos de temperatura de lo que estamos ahora en la ciudad. Y uno plantea la necesidad y uno encuentra la recepción. Porque cuando fui a decirle al señor gobernador, fui con eso de que los sueños de los allenses son el insomnio de un intendente y que por favor pudiera llegar a dormir tranquila, sabiendo que por lo menos habíamos dado el puntapié inicial. Para que hoy ustedes puedan prender un hornalla, un calefactor, un termotanque y puedan estar tan calentitos como nosotros en la ciudad. A partir de hoy, de los próximos días, se habrán acabado de tener que pedirle al intendente de turno el viajecito de leña. Se habrá acabado de tener que andar con la garrafita arriba de la bicicleta o con la carretilla. Se habrá acabado de tener que zamarrear el tubo para ver... Se habrá acabado de zamarrar el tubo para ver cuánto nos queda. Y seguramente a más de uno, también el hecho de tener que pedirle plata a algún vecino, a algún familiar o a alguien porque se vino el frío y nos quedamos sin un ahorro para poder tener el gas para las cosas mínimas. El compromiso, y muy brevemente, es ratificar la gestión y seguir trabajando junto al gobierno de la provincia y al intendente de Allem para que podamos hacer obras, para que podamos mejorar la vida de todos los ciudadanos de Allem. Muchas gracias. Estamos muy contentos porque nosotros pensábamos que nosotros nos moríamos y nuestros nietos iban a tener. Pero no fue así. Estamos vivos y tenemos el gas. Gracias, Salinita. Gracias a todas las autoridades. ¿Cuánto se gastaba mensualmente para tener gas en garrafas o en lo que sea? Yo gasto cuatro garrafas por mes, a 28, 30 pesos por garrafa. Así que imagínense cómo nos estaremos de contentos. Por eso, mis abuelos... Yo hace 14 años que tengo un grupo de abuelos costaneras y 14 años que los abuelos luchan y luchan y así vamos. Así que hoy estamos muy agradecidos de las autoridades, de Dios y de la Virgen Santísima. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual, Modonia. Gracias. A ver, avise, por favor, así a favor. ¡Bien! En salida la llama. ¡Qué pedazo de llama! Mirá, mirá la presión que tiene el gas. Mirá, bebé, dónde va a criar...